Se hace entrega de unidad a bomberos municipales, la cual fue donada por miembros de la ciudadanía para reforzar el equipo de emergencia. Ante la presencia de algunos regidores y miembros del ayuntamiento, el alcalde Santos González Yescas agradeció la donación. ¿Por qué no la donaron? Una, que le estamos dando confianza como gobierno municipal y aparte que aquí no hay moches. Aquí lo que les pedimos a los proveedores o ciudadanos que quieran participar dentro del ayuntamiento para apoyarnos, que nos den algo que nos apoye para la ciudadanía. Y esto es lo que están haciendo. Además se hizo la entrega oficial de una unidad de ambulancia restaurada y otra de uso para el comandante de bomberos. Estas unidades se utilizarán para el operativo de Semana Santa, declaró el comandante de bomberos municipales, José Arrizón. A reforzar el trabajo que realizamos aquí en la ciudad y ahora con el operativo de Semana Santa, pues que nos va a ayudar ahí en el patrullaje en las playas. Esta unidad va a ser utilizada por los encargados de turno, que son los jefes de batallón. Ellos trabajan una jornada de 24 horas por 48 de descanso, entonces tenemos tres turnos en los que estamos trabajando aquí en la ciudad. Entonces ellos son la primera respuesta, entonces pues merecían una unidad que les ayudara a hacer su trabajo. El alcalde municipal finalizó comentando que se continuará apoyando a todos los cuerpos de bomberos y protección civil para reforzar el equipo de rescate de la región. Iván Mesa, Meganoticias. Gracias.